La expansión de los reinos cristianos en la península ibérica. Durante los siglos bajo medievales, se produjeron en la península ibérica dos acontecimientos relacionados entre sí, el fortalecimiento y expansión de los reinos cristianos y la progresiva decadencia del dominio musulmán, que llegó a su fin con la caída en 1492 del último reino musulmán, el Nazarí de Granada. La derrota al Moade acabó con el último obstáculo de la conquista cristiana de la mayor parte de los dominios musulmanes. León completó la conquista de Extremadura. La corona de Castilla, fruto y uno entre Castilla y León con Fernando III, conquistó el valle del Guadalquivir, mientras Alfonso X, su hijo, tomó Cádiz y Murcia. Portugal completó en 1249 con la toma de Faro, su expansión territorial en la península ibérica. En Aragón, el matrimonio entre el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV y Pedro Nila, hija del rey de Aragón Ramiro II, dio lugar al nacimiento de la corona de Aragón, 1137, que ocupó Valencia en 1238 y las Islas Baleares en 1287. El Califato de Córdoba La desintegración del Califato de Córdoba, el múltiple reino de Taifas, facilitó la expansión cristiana hacia el sur. La conquista en 1085 de Toledo por Alfonso VI de Castilla y León provocó la llegada de los almorávides con la ayuda de los reyes de Taifas, ejerciendo su dominio sobre el Andalus, hasta mediados del siglo XII y paralizando el avance cristiano. La llegada de los almorávides desde el norte de África puso fin al dominio almorávide y detuvo nuevamente la expansión de los nuevos reinos cristianos. Derrota castillo-lonesa en Alarcos, 1195. Este hecho hizo necesario la unión de los reinos cristianos. Así, en 1212, una ecualización formada por Castilla, Aragón y Navarra, infligía una dura derrota a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Este avance, durante el siglo XIII, supuso la recuperación de una gran cantidad de territorios que necesitaban población. Sin embargo, en los siglos XIV y XV, la expansión fue menor debido a la dificultad de repoblar tan extensos territorios y los problemas demográficos. Peste negra a mediados del siglo XIV, económicos, políticos y sociales que afectaron a los reinos cristianos. La repoblación La corona de Castilla Entre las tierras conquistadas por la corona de Castilla, se entregaron grandes extensiones al norte de Sierra Morena a las órdenes militares de Santiago, Calce de Traba y Alcántara. Ante la escasa población del territorio, por la huida o expulsión de los musulmanes residentes, estas tierras se dedicaron a la ganadería ovina principalmente. El valle del Guadalquivir se ofrecieron lotes de tierra y casas a pobladores según el sistema de repartimiento, es decir, según el proceso en la conquista, por lo que la nobleza consiguió grandes extensiones. Además, al ser una tierra de frontera peligrosa por su proximidad con el reino musulmán de Granada, la monarquía hizo concesiones mediante el otorgamiento de cartas, pueblas y de fueros. En los territorios ocupados por la corona de Aragón, mucha población campesina de origen musulmán, los mudéjares, conservaron su religión y sus leyes, aunque se convirtieron en siervos de la nobleza militar y eclesiástica. Gracias por ver el video.